Esto está caliente. Se unen en like todas las personas que en estos últimos meses han tenido dimes que te diré con el corazón bello. Y expresan muchos puntos de vista. Que salen a la luz. Veamos un poco. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí en Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. La relación se terminó. Madre mía. Esta maestra que no entiende. Ayer le pedía disculpas. Y hoy la está culpando. Y que está en la cita de remate. Sí, es cierto. Por eso me hice. Yo dije ya no más. Dije yo mejor me va. Porque después dijo. Si están a la orilla de la barranca. Dice yo les ayudo y les empujo. Dije yo. Y después quién me va a sacar a mí de la barranca. Digo yo así. Yo con 190 libras. Le va a costar levantar ese bulto. No. Mejor no. Dije yo. Pobrecita. Yo creo que ella necesita bastante ayuda psicológica. Porque no son normales cambios de humor. Por rato ríe como loca de esquizaba. Por rato yo era peor que la llorona. Y quién la entiende. Pobrecita. Sí. Ahora va a empezar. Para que esos 100 dólares que perdió se le multipliquen. Ahí están comentando que ella dijo que yo parezco la mamá. Sí, mi amor. Pero ella parece mi abuelita. Ella no se ha visto que necesita un cambio completo de cara. Ja, 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 ja. No, sí. Está fea la cosa. De verdad que está fea. Está fea la verdad. Porque dice. Ay. Yo ya la voy a ignorar mejor. Porque yo siento que está dando valor a algo que no vale la pena. Sí. Yo le aconsejo. Disfrute su momento, ¿verdad? Siga su contenido. Pero no la mencione porque no se sabe. Sí, no, no, no se sabe. No se sabe, ¿verdad? Pero igual, ella me estaba mentando a meterme presa. Pero creo que la que podía ir presa es ella porque me ha acusado que yo le he quitado a Carlos. Ella me está levantando falso, ¿verdad? Me está acaluñando. Y pues. Se le ríe. También es delito eso, ¿verdad? Sí, no, mejor no. Haga su contenido. Disfrute su momento, ¿verdad? Pero a su manera. ¿Me entiendes? No, sí, yo siempre. Yo siempre. Ella quiere que... Cuando hay dos años de hacer TikTok, no se cuenta eliminada y pues aquí sigo siempre. ¿Cuántos? No sé. De hecho, ella me tuvo una cuando se me hizo viral el video del pasito. Cuando ella se hizo la mostra, me tomó una cuenta que tenía como 50.000 seguidores. No, vamos ya para arriba. Dijo, allí están de amigos. Dice, yo no he visto, pero me han contado que ella es amiga de Carlos y que no sé qué. Señora, Carlos tiene 20.000 seguidores. 20.000 y se va a preocupar por uno. Usted no está durmiendo por uno. Y es que ella no está siguiendo a hombres ni mandando solicitudes al hombre. ¿Va a creer que yo cómo no le iba a dar a seguir a los hombres? Si yo gané, tendría que escribirle de alguna manera, mandarle mi dato y ya mandarle la de mi familia. Pues claro, si no, ¿cómo? Sí, pero pobrecito, le ha dolido bastante. Es 200 dólares. Bueno, pues. Buenas noches. Hola, hola, hola. Vaya, aquí quieren oír su opinión. Ya se armó, dice. Quieren oír su opinión de lo que está pasando con los 100 pesos. Yo pasando iba, ¿verdad? Yo estaba aquí en mi rollo hablando de otra cosa, pero el público es lo que quiere, pues eso va a haber. Y aliste su mejor sonrisa porque si vamos a salir en algunos videos por ahí, van a decir, ¡Ay, ya ven, eso es lo que quería la vieja estar ahí con el Carlos! No, señoras. Yo ya les dije, él no es de mi gusto. ¿Verdad? Y aquí estamos para hacer contenido, estamos para divertirnos y estamos para pasarla bien. ¿Me entienden? Los amigos escogen, se dan su WhatsApp y uno ya puede. Es nuestro novio, dice. ¿Verdad? Y es puro contenido. ¿Me entienden? Es lo que ustedes deben entender. Contenido es contenido. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué está pasando con la niña Frank? ¿Ya la defendió por lo menos? Claro, claro. Bueno. Bueno, lo que pasa es que todo es culpa también de las personas de que se ponen en contra. Y para las personas en contra. También me llegaron videos de la de Yanira. Donde una persona estaba comentandole cosas que eran ciertos y Yanira se refreía. Y consiguió la... Entonces, ¿qué pasó? Armo todo esto, pero la niña Frank no tiene la culpa de nada. Yo voy a buscar la nueva favorita. Porque ya la tuve favorita. Voy a aclarar también, yo aclarar algo. Yo no ando buscando novia. Yo no ando buscando esposa ni nada de eso. Estoy bien así como estoy. Entonces, si yo hago este tipo de dinámica es para que... Pasarla bien y de otra manera agradecer a la persona que me apoya. Eso es todo. No hay que tratar de pasar ninguna información de nada. Porque me han complicado terribles. Hay unos audios ahí que me han mandado. Que ando utilizando a las personas. Nada de eso. Pero ni a Frank, no. Ni a Frank todo bien. Un tope con ella. Una señora. Yo sé que es tu hogar. Nuestro esposo. Y en ningún momento hemos falado. De hecho, la conversación que tuvimos por... Para el día del envío. Que yo pueda recoger el dinero. Ahí está la conversación. Yo estoy ocupado. No hay ninguna falta de respeto. Ni a la sola. No por mí. Porque no lo que quieran. Yo estoy acostumbrado. Pero es la imagen de ella. Su familia. Bueno. Ahora usted sabe que yo siempre... Verdad. Ya usted ha entrado en los en vivo. Usted sabe mi opinión que tengo de usted. Usted sabe que yo siempre le he dicho que la niña ya ni se merece una disculpa por lo que pasó esa noche. Porque usted la trató. Que le hiciera un video. ¿Verdad? Porque como persona, como mujer se merece una disculpa. ¿Me entiende? Y eso no se puede dejar al olvido. Porque fue algo grave lo que pasó ahí. ¿Me entiende? Es mala reputación para usted. Porque los videos todavía están ahí. ¿Me entiende? Yo a la niña ya ni yo no tengo nada en contra de ella. A mí ella me simpatiza. A mí ella me cae bien. ¿Me entiende? Yo ya tengo cuatro años aquí en TikTok. Lo mío es controversia. Lo mío es chisme. Lo mío es relajear. ¿Me entiende? Lo mío es hacer reír a la gente. Porque yo lo que pongo es recalentado. En ningún momento yo me metí en su relación. En ningún momento yo quise destruir lo de ustedes. En ningún momento yo tenía ningún entirés en ninguna de las dos partes. ¿Me entiende? Lo mío es contenido. ¿Me entiende? Entonces, no encuentro la razón de que vengan a decir que yo destruí una relación. Yo no he destruido nada. Y como lo dije al principio del envío, se va a cruzar el mundo para estar con ella. ¿Me entiende? Eso es un amor. Unos buenos días, unos buenas tardes. Y las cosas que se hablan en el teléfono, se quedan en el teléfono. Las cosas que se hablan en una red social, son públicas. Son para todo medio mundo que tiene las redes sociales. ¿Me entiende? Yo en ningún momento, di mi opinión, puse un video para destruirlos. No, no fue mi intención. Porque dígame usted, ¿qué valgo yo en su vida? Nada. ¿Qué vale usted en mi vida? Nada. Usted aquí es un personaje, usted aquí es otra persona, como los 50 millones de tiktokeros que hay en los Estados Unidos. Aparte de que yo estoy en Canadá, a mí no me pagan ni un 5 por esto. Yo no recibo dinero ni por vistas, ni por videos, ni por mi contenido, ni por los seguidores que tengo. Yo hago esto para divertirme de mi propio bolsillo. ¿Me entiende? Chao. Entonces, no tengo ningún interés en destruirle la vida a nadie. Porque no los conozco, no sé quién son. Los veo por una pantalla, pero su vida, chao, su vida que tienen detrás de la pantalla, no la hacen y me interesa. ¿Me entiende? Sí, por algún video mío, algún comentario mío, fue la excusa de que ustedes se separaron, ya es muy su problema. Manuelito, bienvenido, ¿verdad? Y eso también, yo a usted le pedí que entrara al en vivo del tío Elito para que ustedes arreglaran sus cosas, así como las estamos arreglando nosotros. En Google. ¿Verdad? Así como yo le estoy hablando a usted y le estoy diciendo lo que yo pienso y lo que yo opino, así usted hubiera entrado al en vivo del tío Elito y hubiera arreglado las cosas con él para que no quede ningún mal. Y eso le hará cambiar la opinión a muchas personas de su personalidad y de lo que usted está tratando de representar ahora en el TikTok. ¿Me entiende? No sé si el tío Elito quiere subir ahorita, puede subir y pueden hablar. ¿Me entiende? Déjame ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Porque es muy feo de que, ¿verdad? Vengan y... Pero, 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 disculpe que la corte, disculpe que la corte. Vamos a aclarar. Usted me dice que aclaremos algunas cosas con usted. Yo no tengo nada que aclarar con usted porque... Yo vi muchos videos. Su contenido a mí me parecía que lo veía. Pero yo en ningún momento, jamás, y si de eso dicen que yo no recuerdo, yo nunca hice un video o un comentario o escribí algo donde yo la mencioné la recortabilidad de algo que ya pasaba. Jamás. Usted no, pero cuando Yanira decía nosotros, ¿me entiende? Cuando dice nosotros, eso se está refiriendo a usted y a ella. Como que ustedes ya habían hablado algo, como que ustedes estaban de acuerdo en lo que ella estaba diciendo, ¿me entiende? Ok, yo voy a hablar por mí, yo no puedo hablar por otra persona. Yo voy a hablar simplemente por mí, ¿ok? Yo, la verdad, la verdad, yo vi un video tuyo, fue, esto, me ha mencionado un video que usted... Y fue yo y lo vi. Y yo le pregunté a ella, ¿de dónde viene? Y ella me explicó, ¿por qué no sabía de esto? Yo no sabía, yo no sabía quién era tía Silvia. Ella me explicó el video. Esa fue lo... Ya. Luego, en otra ocasión, yo iba tratando para mi trabajo, y escuché un live suyo. Usted está en un live. Y me estaba mencionando a mí. Entonces, yo comencé a entrar en el live. Y bueno, eso no para mí, porque yo estaba acostumbrado a esto. Como usted dice, que tiene cuatro años en eso, ya está acostumbrada. Ya está acostumbrada a esta vaina. Pero yo no. Cuando yo le dije, wow, yo no estoy acostumbrado a que persona, no me conozca, me critiquen. Yo no estoy acostumbrado a eso. Y de igual manera, yo no creo que la gente lo conozca. ¿Entiendes? No estoy acostumbrado a eso. Eso no. Entonces, debido a ese live suyo, yo le comenté a ti, escuché este comentario, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué están hablando de eso? Esa misma noche hicimos un live, pero se me equivocó. Nunca fue un domingo. Y fue la primera vez que lo mencioné a ambos. Y la última vez. Yo no lo puedo mencionar. Sí. Pero yo no tengo nada que aclarar con usted y con nadie. No. Yo no tengo... No hay un video o algo donde digan que yo les he tirado a ti. No. Nada. Y no lo digo nada. Y no lo digo en el más sentido. No lo digo en el más sentido. Digo en el mejor sentido posible. No quiero ser un trotero. ¿Entiendes? Pero no, yo no... Ya. Mire, cuando... Usted me se va a dejar todo el perfil. ¿Sabes qué me dijo? Cuando yo empecé a ver los live de usted con Yanni y todo eso, yo me fui a la página de ella y yo saqué ese contenido de su página porque es contenido. Los videos del tío Lito con ella es contenido. ¿Me entiendes? No es más que eso. Como lo mío es controversia, lo mío es chisme, yo me armé mi historia. ¿Me entiendes? Pero no era en ningún momento para causarles una rotura o una destrucción de pareja o romper el gran amor que ustedes tenían en ningún momento. Como personas maduras, como personas ya hechas y derechas, tendrían que haber visto que como pude agarrar ese video, pude agarrar otro video. ¿Me entiendes? No solo ese. Pero yo sé que si yo saco un contenido del tío Lito, el tío Lito no lo va a tomar personal. Él se ría porque sabe que es contenido. ¿Me entiendes? Yo fui a sacar esos videos de allí porque yo no tenía nada. ¿Me entiendes? Pero es mi contenido. Entonces, no pueden venir a decir que por tal video se rompió la relación porque no es así. Y tampoco me pueden echar la culpa a mí de su ruptura porque tampoco es así. ¿Me entiendes? Como dijo usted en ese en vivo, ustedes no saben qué pasa antes ni después de los en vivo. ¿Me entiendes? Entonces, tampoco me puedo venir a decir no, él es mi enemigo porque hizo tal cosa. No. Sí se merece, la niña Yani se merece una disculpa por la forma que la trató y la forma que usted, de verdad, se expresó de ella. Aunque no fuera la niña Yani, cualquier mujer no se merece que la traten así en ningún momento. ¿Me entiendes? Usted tiene mamá, usted tiene hijas, usted tiene hermanas que son mujeres. Y me imagino que en ningún momento le gustaría que venga un negro a hablar así. No. No es permitido. Claro, yo no digo que no es cierto, o sea, le doy toda la razón que dice. Yo no le digo al contrario. El argumento está bastante fijo, sostenible, es entendible, acepto, ¿entiendes? Su argumento está bien puesto y yo lo acepto. No voy a estar a la defensiva ni menos desde bueno, más que toda la defensiva no tengo por qué. Sería nomás todo. Entonces, ¿cuál es el punto que yo puedo hablar con usted? Con usted. Con ustedes, que de mi parte, nadie, nadie, nadie tiene la responsabilidad ni la culpa de lo que haya o no haya pasado en relación con mi tierra. Al final, quienes tienen la responsabilidad o que pasó o que pasó o que pasó o que pasó o que sea, era solamente ella y yo, nadie más. Yo no me culparé a nadie más. Me involucré a nadie más. Si se hizo algo, no se hizo, era entre ella y yo. En algún momento, los comentarios de la persona, los de lo que sea, afectaron, sí afectaron a la gente en el momento. Pero al final, el día, uno arriba y sigue todo normal. ¿Me entiende? Solamente yo me estaba adaptando. Sí, es cierto lo que dice el tío Lito acá, dice, en un live, ella dijo en un live que él la celaba con el viejito, dice, que por eso no podían ser felices. ¿Me entiende? Y lo de nosotros es contenido. ¿Me entiende? Y no sé por qué salen esos temas así cuando no hay pruebas, no hay pruebas de que ellos tuvieron algo, no hay pruebas de que ellos fueron algo, no hay pruebas de que digan, oh, ya, ¿me entiende? Tampoco hay pruebas, pero si vamos a hablar de pruebas, no estamos haciendo nada, porque aquí nadie tiene pruebas de nada, ¿me entiende? Por ejemplo, aseguran y están sobremarcando que yo dije eso del señor Manuel, ¿dónde están las pruebas de eso? Porque si vamos a llevar por la persona estamos mal, porque si nos vamos a agarrar o agarrar, nos vamos a agarrar del comentario oral de una persona, no estamos haciendo nada. Si en algún momento hubiera escrito o ha hecho un video con esas sexuales palabras diciéndolas, entonces sí, es cierto, Carlos dijo esto, y yo me voy a agarrar de esto, es cierto, Carlos dijo esto, y si yo lo hubiera dicho, yo lo he dicho, porque yo soy responsable de lo que digo, no de lo que las personas entiendan. Entonces, a Manuel, el contenido de él, déjame ver, ¿cómo se lo ha hecho? Fue ese video que se colocó, un video que se colocó, el mismo video que fue etiquetado, que lo he mencionado, ahí yo vi cuando el contador y él anduvo, fueron, y usted en el video, dice, bueno, no quiero mentir, porque no sé exactamente sus palabras que dio en el video, entonces yo en el video, y yo le pregunté a él, en ese, y le sentí el libro, el discurso al contador, y si hemos pasado con nosotros, y ya, ah, ok, esta fue la primera, no la única, pero fue la primera vez que hablamos de él, no vamos a tocar el tema de él, a los días, ella, y yo no sé lo que pasa en el contador, yo no sé lo que pasa en el contador, entonces ella me dijo, las personas aquí que me involucraron con el video, que vean, si te escuchas algo de eso, inmórenlo, porque no es cierto, mi respuesta, eso fue esto, ya te ha, si eso fue hace tiempo, haya pasado, haya pasado, no fue mi tiempo, no me interesa, a mí no es que me interesa lo que ha pasado del día que estamos conociéndonos, no me importa, no me importa, porque eso como yo, con otras parejas, yo también tengo mis parejas en el pasado, ¿me entiendes? entonces, eso fue todo, no volvimos a hablar de él, para nada, para nada, y yo fui un par de veces a ver el perfil de él, y ver sus videos, y veo de que, tratando de ver, cualquier persona se ve, ver sus videos, y ya, eso fue todo, no hubo nada, no hubo nada, absolutamente nada más, no volvimos a hablar, con él, con Daniela, no hemos hablado de él, para nada, sin embargo, yo lo escuché a él, en el like que tiene con usted, donde estaba, diciendo de que me puso un boleto, para que fuera a Salvador, y parece que lo recalcó, lo recalcó un día, y nada, pero bueno, puedo hablar, puedo hablar yo, mira acá, yo, yo realmente también, no me cagas mal, tú, ni nada, o sea, quiero dar una cosa bien, estar aquí, a diferencia de, tu persona, yo a Yanira, la conozco personalmente, le tengo un gran aprecio, como le tengo a Silvia, y a las personas, que yo he conocido, personalmente, porque, hemos compartido, y todo, entonces, en ese momento, yo dije, y lo sostengo, porque, porque me interesaba, la felicidad de mi amiga, y yo dije, sí, si Carlitos, tiene problemas, tal vez, porque uno nunca sabe, yo no estoy diciendo con eso, ni fue para humillarte, ni insultarte, yo me frecó, a regalarle un vuelo, pero, fue como para decir, pero quiero que mi amiga sea feliz, porque, porque a mí se me estaba señalando, yo recibí muchos textos de ella, y ahí los tengo, porque a pesar que ella me bloqueó, de Whatsapp, y de todos lados, ahí están los mensajes, donde ella me decía, que por favor, que no sé qué, que por mi culpa, de que yo hice videos, dando a entender otra cosa, cuando yo le dije a ella, mi señora hermosa, los videos se hicieron, porque usted misma, lo sugerió, ¿verdad? Y su yerno, su yerno, es que le sugirió esos videos, pero, o sea, quien, la gente aquí es libre de creer, Carlos, y Silvia, lo que se le pegue, en gana, yo en ningún momento, tuve intención, y lo he dicho en varios videos, y en vivo, en ningún momento, me le insinué, ni ella tampoco, fue una vista tranquila, en pro de ayudarla, porque me interesaba, me interesaba que la señora emprendiera, en otro nivel, pues no se dio, por diferentes situaciones, como me lo recalcó ella, y me lo recriminó, hoy en este último mensaje, en este último mensaje que me dejó, donde me quería culpar a mí, del rompimiento, o de la mala relación entre ustedes, porque, resulta que tú, borracho, esto pues, viene de ella, borracho, le llamabas, y le decías, que no, que no te pasaba, o que no quise lo otro, que ella se hubiera acostado, con este, cosa que no pasó, y otra cosa, Carlito, mira, todos nosotros tenemos una madre, y todos tenemos alguna hermana, o algo así, y para mí, estar diciendo eso a una mujer, es una falta de respeto, ¿por qué? Porque tú no estuviste, ni nadie estuvo, y no pasó, y ya que ha pasado, como dijo Silvia un día, eso pasó cuando no era tu tiempo, pero no pasó, ni va a pasar, ni hubiera pasado, porque yo tengo, las cosas bien claras, ¿me entiendes? Cuando alguien es amigo, es amigo ella, entonces a mí sí, me dolió perder una amistad, me dolió perder la amistad de ella, porque, uno le pone aprecio a las personas, yo tenía una amistad con ella, para que ella me diera seguidores, ni nada por el estilo, porque para las veces que yo vi a Yanira, nosotros fuimos a regalar unos instrumentos, a una escuela en Coscatacino, cerca de donde Silvia, hice videos yo de esas entregas, no las hicimos, tenemos fotos y videos, no las subimos, o sea, a mí nadie me puede decir, ¿tú te acercaste a Yanira, para ganar seguidores? mentira, porque ella muy bien lo sabe, puede haber hecho muchos videos, pero no lo hicimos, porque mi interés no fue ese, yo no quiero un seguidor de Silvia, me siga solo porque yo, con Silvia soy amigo, o lo que sea, uno gana un seguidor, aunque sea uno al mes o uno diario, pero que le gusta algo de lo que tú haces, de lo que tú dices, pero de presencia, no a través de algo, ahí, yo para cerrar este capítulo, me pareció mucha falta de respeto, en primer lugar, que le sacaran el dedo a ella, como hombre, eso está mal, y lo que está diciendo Silvia, deberías, no dar videos, no es necesario, pero por lo menos, ofrecerle una disculpa, eso te va a hacer ver bien, y traserte como un varoncito, porque eso es algo malo, a pesar que estaba borracho, y dio un consejo, y no me lo tomes a mano, o sea, yo no te estoy dando, si quieras o si no, no lo hagas, yo lo haría, yo lo haría, porque es una dama, compadre, y es cierto, estaba con tus tragos, pero pues, eso lo ve una de tus hijos, y te va a decir, Pati, tú le sacaste el dedo a ella, o sea, es mal, está mal, yo sugiero, que le pida una disculpa, ya por el medio, que ustedes tengan comunicación, si tú quieres, a mí Yanira, lo que me ha decepcionado, y me ha decepcionado ella, aparte de todo esto, es que tampoco valore ella las amistades, en ningún momento, yo le hablé mal de ti, solo le dije, tenga cuidado, que ese muchacho se puede estar acercando nada más, para sacar provecho de su popularidad, eso sí se lo dije, y creo que en un like también, yo no voy a mentir, porque a mí no me gusta hablar, yo sostengo lo que digo, y así está equivocado, y si te da una disculpa, pues yo la pido, no pierdo nada con eso, pero a mí sí, te digo, de todo esto, lo que no me gustó, fue una, que tú le llamaras a ella, porque eso me lo dijo, de que tú le llamaras a ella, diciéndole que no le podía preguntar, que se hubiera acostado con este viejito, yo le dije, o sea, en serio, pero eso no es motivo para un rompimiento, o para tener una mala relación, en segundo lugar, el hecho que le haya sacado el dedo de esa forma, yo vine en vivo, uno solo de ustedes, que me lo mandaron, donde a la señora le tiran gay siempre, y a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta eso, que le tiran gay, porque ella es humilde, ante todo, ella es una persona muy humilde, muy inocente, en muchas cosas, y no me gusta ver que le tiran ese gay, indiscriminado, porque es la gente, la gente mala, y yo viese en vivo, y tú, en vez de defenderla, tú te reías del gay, que le estaban tirando, si tú dices que no, pues no compadre, pero eso es lo que yo, y muchas personas apreciamos, eso es lo que se dejó ver, ahora si no es así, pues discúlpame, también yo te analicé mal, pero esas cositas te digo, y eso es todo, o sea, yo aquí me preocupo, y a mí lo que me afectó, fue perder una amistad, una amistad que de verdad te digo, la conocí en persona como a ti, y comimos juntos, y salimos juntos, y chistamos juntos, no solos, siempre andaba el yerno, nunca solos, yo salí con Silvia a comer, pero nunca solos, porque cuando uno tiene otra gestión, entonces ya no es diferente, entonces eso es lo único que yo le puedo decir, y muchas gracias por haberme aceptado, aquí en la pantallita, que nos escuchó a ustedes. Gracias, no sé si Carlos tiene que decir algo más, porque yo me tengo que ir. No, no, yo no voy a decir nada, yo lo he dicho anteriormente en otros lives, yo no vine, yo no vine a pedir con nadie, ni a desmentir a nadie, ni a averiguar nada, el capítulo con Yanira Berrios, está cerrado, lo que pasó o no pasó, a mí no me interesa, no me importa, si pasó algo o no, lo que sea, no me interesa, ella y yo, el problema fue un día sábado, el día lunes, y empezamos a hablar, comenzamos a hablar, hemos tenido comunicación todos estos días, de comunicación, he tratado de, he buscado la manera más prudente posible, de que ella vaya sobrepasando eso, porque eso le afectó bastante, hasta el día de hoy está afectada todavía, y es irónico, y yo sé que es bien tonto de mi parte, lo que voy a decir, pero está más afectada, por el hate de las personas, que por lo que yo hice, ¿me entienden?, pero hemos hablado, hemos hablado, hemos tratado de salir de allí, como amigos, como personas maduras, hemos tratado de raras cosas, y yo a ustedes los dejo, yo los dejo, yo los he visto, nomás les voy a decir algo, a los dos y con mucho respeto, con mucho respeto, ustedes ambos me han mencionado a mí, tienes hermanas, tienes hermanas, tienes madre, si es cierto, las tengo, y créanme que los likes que ustedes han hecho, y han incluido a otras personas, hablando, investigando, y vendándome una vida a mí, de la que nadie tiene pruebas, a mí no me afecta, honestamente no me afecta, me ha afectado a mi familia, ¿entienden?, entonces, nadie me conoce, de los dos nadie me conoce, yo no conozco a ustedes dos, entonces, yo no me voy a dejar llevar, porque un tercero venga a mí, a decir una historia de Manuel, o de Tía Silvia, yo no voy a dejarme llevar, es que la verdad no me interesa, esto no es lo mío, no me interesa saber la vida de la demás gente, eso no es lo mío, ya, pero ustedes, que se han encargado de hacer fly, y subir a otras personas, y Carlos, y es salvadoreño, que Carlos es colombiano, que Carlos tiene esposa, a quién le interesa eso, pero eso es lo que la gente dice, sí, pero, pero, pero ustedes son las plataformas, por inmediato, la gente sube, a eso que quieren decir, corrección, Carlos, en un en vivo, mío, pidió un seguidor, subir, yo de B cuando subo, eso no quiere decir, que lo que tú estás diciendo está mal, que sí, que nosotros nos encargamos, de decir y hablar, y inventar cosas tuyas, ahora mismo se puede subir otra persona aquí, a decir cosas sobre mi vida, si es que me conoce, me explico, y no podemos callarlo, porque aquí hay libertad, si tú te metes a hacer, por eso le digo yo a la gente, miren gente, cuando usted se meta a hacer perfiles públicos, y videos públicos, aténgase a las consecuencias, porque por ahí va a salir un fulanito, una fulanita de tal, que lo conoce, y te va a sacar otra pituación, yo no conozco a esa persona, para el cliente que ni me sigue, yo creí que ni me sigue, entonces, yo en ningún momento me he dedicado, porque no tengo nada en tu contra, yo solo velaba por mi amiga, pero si ella, ni ella misma se respeta, ni se quiere, pues digo yo, bueno, hay que dejarla, y ve que yo no la he mencionado, ni nada, porque si ella, está bien con que tú le hayas sacado el dedo, que le hayas dicho, vieja ridícula, vieja, y ella está bien con eso, porque me tiene que afectar a mí, en un momento sentí, y yo, hombre, pobrecita que tú, pero realmente ya entendí, dicen que, dicen dicho que, como es el tonto a palos, y el vivo a señas, así que, lo hay ya, o sea, y si tú, como yo dije, nada más, para tu humanidad, hazlo entendido, si es así, tan bueno, y te felicito compadre, si aquí cada uno se rebusca, como puede, ¿me entiendes? Si no es fácil, pues discúlpame, yo te pido, pero en ningún momento, yo he hablado mal de tus hijas, porque no las conozco, ni me interesa, ni tu mamá, te digo nada más, que como somos hombres, tenemos una madre, todos, porque no nacimos de un hombre, no nacimos de una mujer, y por respeto a las mujeres, pues sería bueno, pero si tú dices que no, y que ella está bien así, que están hablando las cosas, olvídalo, no dije nada. Yo igual. Así que se me cuida, yo lo tengo, porque me voy a dar una ducha, para que a veces llegara apenas. Gracias, gracias por acompañarme. Hola, buenas noches, buenas noches.